Tengo unas excelentes referencias con respecto a este jardín y con respecto a todo lo que la localidad implementa. Estoy muy feliz de que hubiera entrado acá porque sé que aquí va a aprender muchísimas cosas, que lo van a tratar súper bien, va a crecer mucho a nivel intelectual, personal, como personita, entonces estoy muy feliz. Bueno, principalmente me da mucha tranquilidad saber que puedo hacer mis cosas, trabajar y saber que una personita va a estar acá en el jardín muy bien cuidada, entonces me da muchísima tranquilidad, felicidad porque sé que va a aprender muchas cosas y pues nada, vamos a ver cómo se adecua él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!